Queridos amigos, hoy me dirijo a ustedes patriotas, con gran preocupación y un mensaje importante que transmitir. Como muchos de ustedes ya saben, desde hace algún tiempo, se ha implementado el Título 42 en nuestra nación, con el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos y controlarlo aconecido con la emergencia sanitaria. Sin embargo amigos, lamentablemente, la actual administración han estado ignorando esta medida crítica. Permítanme recordarles que no seguir el Título 42 representa un riesgo grave para toda nuestra comunidad. Desde que se implementó esta medida, hemos visto una disminución en la inseguridad en nuestro país, pero este progreso puede verse seriamente comprometido si no seguimos implementando las medidas establecidas. No podemos permitir que nuestro sistema de seguridad y armonía social se vea abrumado por el aumento de casos, de personas que bajo el escudo de inmigrante, vengan con malas intenciones y perturben nuestros hogares. Por lo tanto, quiero recordarles a todos que el Título 42 fue una medida oportuna, para proteger y necesaria para proteger y mantener a nuestra comunidad segura. Patriotas, todos debemos unirnos para garantizar que el gobierno esté tomando las medidas necesarias para contener esta crisis y protegernos a todos. Es imperativo que responsabilicemos a nuestros líderes y nos aseguremos de que están implementando las medidas necesarias para proteger a nuestra nación. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Que viva Trump presidente! Amigos, también te contamos que DeSantis obtiene el respaldo de dos republicanos de agua de alto perfil antes de la parada en un estado clave. Dos republicanos de alto perfil de agua, la presidenta del Senado Estatal, Emmy Sinclair, y el líder de la mayoría de la Cámara Estatal, Matt Wenchero, respaldan la esperada candidatura presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis. La noticia de los respaldos llega dos días antes del regreso del sábado de DeSantis a agua, el estado cuyas asambleas electorales abren el calendario de nominaciones presidenciales del partido republicano. DeSantis estará en agua el mismo día que el expresidente Donald Trump, quien actualmente es el favorito abrumador en la carrera por la nominación republicana. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.